Sonido Gallo Negro Durante 7 años, Gabriel López, Julián Huerta y Enrique Casasola han visto desarrollar y consolidar su místico proyecto Sonido Gallo Negro. Su llamativo ritmo retoma la esencia chilanga y la cumbia peruana. La intensidad de su excéntrica música se refleja en el viaje psicodélico que podemos experimentar por su atractivo arte visual que los acompaña en todos los shows. Realmente un espectáculo digno de los dioses. Presentes en el Festival Coordenada 2018, 19 y 20 de Octubre, Parque Trasloma, Guadalajara, Jalisco. Cobertura Especial y Responsable TV. Muchachos, estamos desde el Festival Coordenada 2018 en Guadalajara, Jalisco. Nos da mucho gusto porque ya están nuestros siguientes invitados de la tarde y un fuerte aplauso de mis paleros para recibir a Sonido Gallo Negro. ¡Vamos! Gracias. Que van a estar cerrando esta noche el escenario AT&T. Así es, vamos a estar poniendo como la fiesta, el baile y dejar a todos preparados para Cypress Hill y para Offspring. Me imagino que al principio costó mucho trabajo el concretar todo, el que se armara todo por lo ecléctico que es el proyecto, pero ya ha arrancado a todo mundo, nos gusta el baile y nos gusta la fiesta y el pachangueo y ahora les va muy muy bien, ¿no? Sí, digo, al principio teníamos como una idea de lo que queríamos hacer y poco a poco, como dices, fue bajando más, ¿no? En realidad no esperábamos como nunca que nos fuera tan bien, pero digo, seguimos trabajando, ¿no? O sea, en realidad nosotros nos seguimos manteniendo y actualizando e intentando hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, desde lo que empezamos a hacer ahora ha cambiado un poco, pero seguimos como la misma línea de música tropical y que nos gusta mucho, con bastante respeto a la música, ¿no? Algo muy característico de ustedes es este trabajo no solamente en el escenario, sino también en su cuestión visual y en toda la armonía y en todo el diseñado del proyecto, ¿no? Sí, bueno, ahí Jorge Alderete tiene como la batuta, es circunstancial quizás al principio que un diseñador sea parte musical de una banda A que se haga tantito para atrásito que porque está fuera de la cámara Ok, bueno, pero bastante bien, creo que Jorge ha sabido cómo expresar lo que él quiere hacer de manera muy libre También trabaja, pues, diferente, ¿no? que con otras bandas, a veces a él le piden cosas ya específicas y con nosotros él tiene, pues, la hoja en blanco para hacer lo que quiera Y todo resulta en lo que proyectamos al final en los conciertos como el de esta noche Son una banda chilanga con toda esta experiencia de este México contemporáneo donde se mezclan géneros, donde la gente baila en las fiestas Pero, ¿cómo poder reinventarse? ¿Cómo tener esta capacidad cotidianamente de sonar diferente, de hacer cosas diferentes arriba del escenario? Bueno, yo creo que parte también de que, digo, de lo que te mencionábamos hace rato En general, nosotros nos gusta mucho la música y consumimos mucha música Y, digo, además de consumirla, pues, también somos partícipes de una realidad, ¿no? Y tratamos de que lo que muchas de las cosas que vivimos en Ciudad de México Que, por ejemplo, que fue lo que hicimos en el primer disco Que fue un concepto como muy chilango, ¿no? Muy de la combia chilanga, combinado con un poco con la combia del Perú Y entonces, ahora ha ido cambiando Entonces, conforme ha cambiado cada concepto, digamos, de cada disco Como que nos tratamos de penetrar y consumir lo que hay alrededor de eso, ¿no? O sea, tratamos de hacer que el concepto tenga como una base conociéndola, digamos, ¿no? O sea, por ahí va la idea ¿Qué planes vienen a corto y mediano plazo? Bueno, cerramos el año con muchas presentaciones dentro y fuera del país Quizás vamos a Estados Unidos a un par de fechas interesantes Un festival también, pues, que hemos buscado Como está este otro lado, como del rock psicodélico Y de las nuevas tendencias a nivel mundial No nada más en el World Music, sino también en el rock Y, bueno, también cerramos noviembre con un estreno Y, bueno, una sorpresa para todos nuestros fans Que ya se acabaron el Mambo Cósmico Y ya lo escuchan una y otra vez Y que ya nos dicen Ya les sacaron un pollo de trato de escucharlo Entonces, en noviembre tenemos algo muy ad hoc Pedimos que estén muy pendientes en las redes sociales A través de ahí vamos a descargar esta sorpresa Y, bueno, esperamos que sea de su agrado para cerrar este año Y está chingón porque está esta implementación a través de las redes sociales Y de estas plataformas donde justo directamente manejan la comunicación directamente con sus fans Entonces, estas sorpresas y este tipo de antojitos justo para el final de año Pues nos encamina a un muy buen cierre Muchas felicidades que van a estar cerrando este escenario Que vengan un montón de cosas buenas Y que tengamos la oportunidad de bailar con ustedes la cumbia peruana Mezclada con los tintes chilangos y la fiesta chilanga Hay muchas cosas, ¿no? Sonido Gallo Negro Lo ahorita le decía a Gabriel El Mambo Cósmico O sea, como que el show de Sonido Gallo Negro es bastante dinámico Y intentamos como cubrir como un poco Cada parte que hemos hecho de Sonido Gallo Negro Entonces, creo que es atractivo para la gente O esperamos que estén ahí 10, 20 de la noche Vamos a estar cerrando el escenario AT&T Un fuerte aplauso para Sonido Gallo Negro Esta noche en nuestra cabina móvil Desde el Festival Coordinado 2018 Muchas felicidades Gracias Que vengan un montón de cosas buenas Y que tengamos la certeza y la oportunidad de volvernos a ver para platicar Gracias a todos Nosotros seguimos desde esta transmisión especial Esta cobertura especial que tenemos Desde el Festival Coordinado 2018 Esto es Irresponsable TV Gracias